Mami, yo solo quiero que tú seas más bien. Yo soy tuyo y eso que tú no seas. Vamos a ver si te la crees. Mi corazón viene la llave. Tú sabes, te quiero, te amo, no falles. No vayas, te llamo, no quiero te arreglar. Segundo que pase, segundo te traigo. Yo quiero crecer, que vivamos en el aire. Tu niña, yo tuyo, con cero también. Mi atesora, lo que a la de vale, tú te harías de tener. Contigo, tus ojos, tu labio, tu cuerpo, tus callos, mami, tu piel. Tú sé que estás completa. No vayas, te llamo, no falles, te llamo, no falles, te llamo, no falles, te llamo, no falles. No, no falles, te llamo, no falles, te llamo, no falles, te llamo, no falle, me quiero. Yobirdi a nua. ¿Verdad, no falles? Esto dice, ¿me qué? Tengo bien, tú bailaste. Yo comopic. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!